Argentina avanza. Defensa, jerarquización profesional de las Fuerzas Armadas. El presidente Alberto Fernández anunció un reordenamiento salarial para las Fuerzas Armadas. Se implementará a lo largo de 2023. Además, destacó el reequipamiento realizado a través del Fondo Nacional de Defensa. Deportes, microestadio multipropósito en San Juan. El Ministerio de Deportes inició la obra del microestadio multipropósito en la localidad Depósito. Está enfocado en prácticas deportivas de personas con discapacidad. La inversión supera los 820 millones de pesos. Cultura, fiesta nacional del Teatro en Chaco. Comenzó la celebración de 8 días con más de 250 funciones y actividades. Participan más de 600 artistas en 40 salas y espacios no convencionales de 4 provincias. El festival finalizará el 6 de octubre. Argentina avanza.